En mi corazón es la más de verdad El soy yo, en mi corazón no hay nada más soy yo Porque de mi corazón es lo que siento de ti No me hagas otra pregunta, es lo que haría yo Para hacerte feliz, y yo tengo feliz ¡Eso! 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 Que te dicen muchas veces, que algunas veces te da una rosa Y luego en el caballo de más se lo continan Que ¡en nada alimenta su temera! Que sirva de sentir segura Que se denuncia y siempre te gastan más Soy el primer que te trato como si no soñaste, la que todo ya te conozciste, solamente es mi recebo. Por ser, solamente porque estamos en tus ojos, y me toca si me vuelvo loco, o caliente en tu corazón. Él soy yo, el que termine canciones, soy yo, a la palabra de nadie que está sin comer. Un poco yo aquí, de mi corazón, que llamo de verdad. Él soy yo, el que termine canciones, soy yo, porque ignorando lo que siento aquí, no te olvides de preguntar, es un proyecto, para hacerte feliz, y yo te hago feliz. soll art. Porsky, huesna süñor ikman 커� Они es ibas que te dejó, tengo asegururdos entre los tiempos, aunque ya no lo puedo. Por qué, solamente porque estamos en tus ojos, y me toca si me vuelvo loco, o caliente en su corazón. Él soy yo El sueño que me refiere canción Él soy yo Para faltar un detalle Que te sienta mal Y cuando te explico Y en mi corazón Y la madre me da Él soy yo Y en mi corazón Y en mi corazón Soy yo Y en mi corazón Lo que siento por ti Nadie me pregunta Es lo que haría yo Para hacerte feliz Y yo te amo feliz Y en mi corazón Y en mi corazón Gracias